Amigo no sufra más porque alguien dice que no te quiere Solo quiere que salí porque en la calle hay muchas mujeres Por sacao Y sale esa barra de aquí seguro de que tú puedes Una mujer no quitar porque en la calle hay muchas mujeres Amigo no sufra más porque alguien dice que no te quiere Solo quiere que salí porque en la calle hay muchas mujeres Y sale esa barra de aquí seguro de que tú puedes Una mujer no quita porque en la calle hay muchas mujeres No sufra más por esa mujer que no te quiere De ella goza de poca hora sobran las mujeres Esto era el color que tú quieras disfrutar de no bailes sin problema Debe seguirla Cholita se puso la goza buena Cholita se puso la goza de poca hora sobran las mujeres Para que se la pague el primo Nico Oye Tony Dice que los hombres feos estamos de moda Y dice, y dice, y dice, y dice Mujer es la mujer que no le está gustando los hombres feos Como Tony Mujer le está gustando los hombres feos Vaya ruso, vaya ruso Mujer le está gustando los hombres feos Y dice, y dice, y dice, y dice Mujer le está gustando los hombres feos Suavecito, suavecito En antes, en la pieza de Benjamín ganaron las mujeres Vamos a ver ahora quién gana Suavecito, suavecito Ahí, a golpecitos de Berija, mami Suavecito Mirate, ganaron las mujeres Vamos a ver ahora si ganan los hombres Una bullita a las mujeres Están en vellaca las mujeres Buenas muchachos, no se dejen Una bullita a los hombres Ahí están los hombres, carajo, también representando Buenas muchachas, voy a ustedes Mujeres, no se dejen Una bullita a las mujeres Ay Dios mío, carajo Tony, escucha Oye muchachos, no se dejen Una bullita a los hombres Una bullita a la gente de Buena Vista Y dice Arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Brincando, saltando Ey, 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 ey Oye Topito, se soltó el animal El orgullo de San Bartolo Oye Alex Luye Oye Angelito Vallesero Dímelo Pinky, dímelo Se fueron las baterías, mira Y dice, movimiento Cintura, cadera 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 Tau, tau Y atosau Tau, tau Y atosau Tau, tau Y atosau Y atosau Y atosau Y atosau Y este es otro de los grandes géneros musicales de la música típica panameña Es Púñiga con bailar y a gozar Con fin de semana lleno de alegría De mujeres bellas de mi Panamá Y distinguidos caballeros que se motivan con la música típica panameña Raíces interioras de Pallito Ballesteros Más mal el sentimiento y la calidad auténtica de nuestra música Para bailar, para bailar, hasta el amanecer Amigo no sobra más porque el que dice que no te quiere Solo tiene que salir porque en la calle hay muchas mujeres Por sacado Y sale esa barra de la que estoy seguro de que tú puedes Una mujer con quitar porque en la calle está que llueve A mí ya no sobra más porque el que dice que no te quiere Solo quiere que salga porque en la calle hay muchas mujeres Y sale esa barra de la que estoy seguro de que tú puedes Una mujer con quitar porque en la calle está que llueve El que dice que no te quiere Venganos a poner a sobrar a las mujeres Y están haciendo más Que hay maranas Es cajera del color que tú quieras Disfrutará en los bailes sin problema Debe seguir las mujeres Debe seguir las mujeres Ahora tienes la que quieres Debe seguir la blanquita Debe seguir la morena Debe seguir la chalita Se puso la cosa buena Y los hombres feos estamos de moda Porque la suerte del feo La desea el bonito compadre Y dice Rosa Oye Como el ruso Y que dice de topito Vaya piqui Mujeres que están gustando Los sobre el feo Las mujeres que están gustando Los sobre el feo Como Toñito Mujeres que están gustando Los sobre el feo Y que dice de su papa Mujeres que están gustando Los sobre el feo Mujeres que están gustando Los sobre el feo Mujeres que están gustando Mujeres que están gustando Y se soltó el animal Música 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 Música